Soy Verónica Arias, licenciada en Trabajo Social, directora de Niñez, Adolescencia, Juventud y Géneros y hoy estamos presentando el área Políticas de Género que va a depender de esta dirección. O sea que es algo nuevo en el municipio de Género Rodríguez, algo que no existía hasta el día de hoy. No, no existía, sí existía, un programa que abordaba la problemática de la violencia, pero no desde la perspectiva de género. Contame por qué encontraste este trabajo, cómo surgió para vos la propuesta, hace cuánto que se venía pensando, trabajando. Yo hace dos años soy directora de Niñez y Adolescencia del municipio y cuando Raúl asume, Raúl Rojas como secretario, me propone que se sume a esta dirección, a esta área, así que se conforma a esta mega dirección donde Géneros parten. ¿Qué era hoy el espacio que tenía, digamos, ocupaba esto dentro de otra dirección, no? El trabajo de género o simplemente estaba... No, de género, lo que respecta a perspectiva de género y trabajo con género es algo novedoso en el municipio. Sí había una psicóloga que abordaba violencia, pero no desde esta perspectiva. ¿Qué modificaciones se pueden encontrar en la práctica, en el uso o para el vecino? ¿En cuanto a las mujeres que puedan ir a requerir el servicio? En realidad, esta área tiene dos secciones, digamos, una es de contención y de abordaje a mujeres víctimas de violencia y discriminación, donde se va a contener y generar estrategias para asistir integralmente a estas mujeres. Y por otro lado hay otra área, donde vamos a trabajar la capacitación, la formación y la articulación con otras instancias municipales. Porque la perspectiva de género tiene que estar en toda la política pública, si no, no tiene sentido. La política de alimentación, de vivienda, de salud, y en eso vamos a trabajar nosotros para que esta perspectiva llegue a los otros ámbitos municipales. ¿Hay una situación más o menos trabajada ya en cuanto a lo estadístico y demás de datos preexistentes en cuanto al trabajo de violencia de género, los problemas que existen? En lo que respecta a violencia familiar, que te decía vivir sin violencia, es un área que está hace muchos años, que trabajaba mujeres víctimas de violencia. La estadística que tiene es que para el año 2013 hubo aproximadamente 800 situaciones de consulta para consultas o para tratamientos. Hoy la actividad tuvo también mucha asistencia y hubo hasta una obra de teatro. Comentaban que había una persona que al verla tomó una decisión sobre su vida también al respecto. Sí, decidimos incluir una parte actoral, digamos, vivencial, que refleje lo que sufren las mujeres víctimas de violencia y las mujeres en lo cotidiano. Y esto llegó porque ya hemos recibido demanda de muchas mujeres presentes que se animaron a contarnos su historia y que vamos a atenderlas en el área. ¿Dónde las van a atender o dónde las pueden encontrar? El área funciona en la subsede de Malvinas, donde funciona niñez actualmente. Así que allá, en horario administrativo, todos los días tenemos atención. En cuanto a las actividades que se vienen, ¿qué es lo que se puede plantear de la parte de capacitación, de trabajo en los barrios? Sí, estamos retomando la Mesa contra la Violencia, que es un espacio integrado por organismos estatales y organizaciones ONG. Y estamos lanzando la semana que viene una formación y organización para lo que llamamos operadores sociales, que es estas personas en los barrios identificadas como vecinos que están interesados por la problemática en los barrios. También manzaneras, porque se está redefiniendo el programa, y algunas mujeres de ley a SACEN para formarlas y organizarlas como promotores. Es decir, que puedan estar acompañándonos en situaciones que deben ver con los niños y con las mujeres, para contener y acompañar estas situaciones junto al equipo. El programa de ley a SACEN, recordemos, convocaba justamente a personas que hayan tenido situaciones como esta. O sea, que debe ser mucho el trabajo que tienen ahí. Gran parte de las mujeres que son parte de ley a SACEN están incluidas por situaciones de violencia. Con el ley a SACEN estamos trabajando con el equipo, si hay un equipo de la CNAF, trabajando ahí. Estamos tratando de armar espacios grupales para contener a estas mujeres, que ya son muchas las que tenemos en el área. ¿Cuesta mucho que se acerquen, que quieran hablar, que comenten? ¿O es algo que ya de a poquito se van animando más? Tiene que ver con el proceso de cada mujer. Generalmente, cuando se animan a denunciar, ya llevan años siendo víctimas. Pero sí hay muchas que se están atreviendo. Es un proceso dinámico. A veces se denuncia y después el arrepentimiento. Es un proceso largo hasta poder tomar decisiones de empoderamiento, como llamamos nosotros, para dar el salto y poder poner un corte a esa situación. ¿Hay un trabajo con los hombres al respecto también? Nosotros vamos a trabajar con mujeres y con hombres víctimas de violencia. Con lo que respecta a los hombres victimarios, estamos lanzando de la Mesa contra la Violencia una capacitación. Hay una organización especializada en este tema, en Moreno. No hay muchas. Se llama Decidir. Y estamos organizando una capacitación, porque concretamente el Patronato de Librados de acá está muy deseosa de poder armar un espacio. Así que desde la Mesa contra la Violencia estamos encarando ese tema. O sea que se puede tratar para los hombres que también saben que... Sí, en todos los casos, según la estructura psíquica de cada hombre. Sí. Pero sí. No hay muchos dispositivos. Es un tema que hace falta conceptualizar más y discutir más. Pero bueno, sí hay algunas instancias que nos están dando. Y bueno, queremos acercarnos a estas para conocerlas y ver qué se puede armar acá. Y en cuanto a la última, el contacto con la policía, con la justicia, para los dispositivos de protección de estas mujeres. Sí, estamos inaugurando juzgados de familias nuevos. Se está abriendo el distrito... Se abrió el distrito Moreno Rodríguez. Estuvimos la semana pasada reunidos con las juezas. Hoy nos acompañó una de ellas, con las juezas de familia, para articular esto. El juzgado de paz de Rodríguez. Sí, que ahora cambió, ahora se hizo civil y comercial y... Sí, no es más Juzgado de paz, precisamente porque tenemos dos jugados de familia en Moreno que pertenecen a este distrito. Así que bueno, estamos articulando con ellas porque también son nuevos en el distrito y estamos conociéndonos para articular. Bueno, muchísimas gracias y bueno, suerte con este trabajo. Gracias.